la razón, embarradón, sí señor, embarrada de la semana, Marcela. La embarrada de la semana, Jorge Alfredo, es que se hundió el proyecto que buscaba prohibir las terapias de conversión, que son más que otra cosa que un método de tortura contra las personas gays, bisexuales, transexuales, porque todavía en esta época de la vida hay gente que considera que eso es una enfermedad. Entonces, muchos se opusieron al proyecto por tiempos, ya tendría que pasar un milagro para que se logre aprobar la bancada que lo está promoviendo, dice que no se rinde y va a volver a dar la pelea el próximo 20 de julio, radicando otra vez esta iniciativa, sin embargo, embarradísima, que no seamos capaces de entender que la gente tiene derecho a decidir sobre con quién quiere quererse, con quién quiere pasar su vida y que no está bien ni torturar a la gente, ni maltratarla, y muchísimo menos hacer negocio con eso. Embarrada de la semana. Sobre esa embarrada le voy a hacer una premonición. Varios sectores sociales, por supuesto, los ciudadanos LGBTI, se van a estar levantando, sobre todo a final de este mes, que es el mes del orgullo, sobre ese tema en el Congreso de las terapias de conversión, que quieren hundir una y otra vez, pero también en el Consejo de Bogotá hay un alto grado de homofobia, tanto en el Consejo de Bogotá como en el Congreso, y le pronostico que va a haber manifestaciones. Claro, por supuesto. Como en el país este año. Eso parece del siglo pasado, sabe que eso parece del siglo XV, el siglo XV. ¿Sabe qué le hacen a la gente en esas terapias de conversión? La torturan. La disfrazan de tratamientos religiosos, pero la torturan, la amarran, le hacen torturas con agua fría, con electrochoques, para intentar cambiarle la orientación sexual a una persona. Es una cosa aberrante de... Como si eso fuera una enfermedad. No, es una cosa imprescindible, pero es terrible. ¿Por qué no le cabe uno en la cabeza que haya gente que se oponga a la tortura en pleno siglo XX? ¿Cómo le cae a usted esa noticia? Personalmente. Déjenme le pregunto por qué. Porque siempre, con mucho respeto, tratamos este tema abierto. Y Esteban ha sido muy abierto y muy generoso muchas veces en contarnos situaciones. Esto es muy serio y muy profundo. Pero cuando usted dice, en el 2024, una noticia esta que cuenta, Marcela, ¿cómo la recibe usted? Además, sabe... Como ser humano, ¿cómo la recibe? Yo he conocido personas que han sido víctimas y que son sobrevivientes de las mal llamadas terapias de conversión en Colombia y en varios países. Deberían llamarse torturas, prácticas de torturas. Son torturas, se llaman ECOSIEG y son torturas. Todavía hay grupos religiosos que quieren oponerse al tema porque la excusa es que ellos quieren recibir a personas que de pronto quieren arrepentirse de su orientación. Es que la consultoría religiosa la pueden hacer, pero torturar es lo que es una porquería. Es decir, algo terrible, y con todo respeto digo esto. Y lo preocupante es que hay algunos hombres o mujeres que dicen, no, yo me convertí. Y entonces terminan siendo un acicate, terminan siendo un impulso para eso. Usted es claro, y usted conoce casos, ¿no? Usted conoce casos. No conozco, claro, varios casos. Es una cosa lamentable. Entonces eso es lamentable y penoso. Pero es que además el tema tiene un trasfondo tanto religioso como político. Lo que tanto en las bancadas en el Congreso como en el Consejo de Bogotá que se oponen a esos temas, ellos dicen que hay una agenda gay, un lobby gay que quiere avanzar. ¿Sabe con qué salieron hoy? Yo no sé si ustedes tengan en el radar a Karina Espinoza, una de las congresistas de ese sector de la sociedad. Esta mañana dijo en el Congreso una frase que me llamó mucho la atención. Según ella, son los heterosexuales los que no tienen garantías en esta sociedad. No, hágame el favor. Salía una congresista, no lo voy a personalizar, porque para qué darles pantalla a semejantes, y esto sí lo digo a título personal, pero es que hay gente muy ignorante, tanto en el Congreso como en el Consejo de Bogotá. Y salen y dicen que porque no hay un día del orgullo heterosexual. Pues porque la gente heterosexual no la matan por ser heterosexual. A usted por ser heterosexual no lo torturaron en el colegio, no lo maltrataron. Por ser heterosexual su familia no lo echó a un lado. A usted no hay cientos de países donde a usted lo mandan a la cárcel por ser homosexual. Por eso es que hay marchas de este tipo. ¿Sabe quiénes dicen ese tipo de cosas? Los que no han entendido cuál es el valor de la minoría. Los que no han entendido cuál es el valor de estar sometidos. Porque lo que ha pasado en la sociedad es que hay algunos grupos que han estado sometidos. Entre ellos el que tú estás señalando. Y le voy a decir algo así me quemen en las redes. ¿Pueden quemarme? No hay ninguna razón bíblica ni teológica para apoyar eso. No hay ni una. Mira, le voy a contar una cosa. Es una explicación rápida. Acabo de decir, mire, ustedes saben quiénes eran las encargadas de llevar el agua, las tinajas de agua en la época de Jesús, las mujeres. En la última cena, el Señor Jesús le dice, ve y donde haya un hombre que lleva una tinaja, síguelo. Es decir, ese hombre está haciendo acciones que le corresponderían a la mujer. O sea, hoy muchos teólogos dicen un homosexual que guía a los discípulos para el lugar de la cena. Se la dejo ahí. Hay muchos estudios teológicos sobre el tema. Es una discusión supremamente amplia. Pero la verdad tiene un subtexto político, Jorge Alfredo, por supuesto, muchísimo más amplio. Lástima, lástima que en Colombia todavía legislemos como si fueran las cavernas. Entonces, esperemos que para la próxima legislatura, ese proyecto que es de tortura, con el que torturan a personas transexuales, con el que torturan a personas LGBTI, pues finalmente avance el tema en el Congreso y podamos terminar con esas prácticas de tortura en nuestro país. Ay, 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 embarradas de la semana. Embarradas. Mano, embarradas. Embarradas al estilo Voz Populi.